Te he soportado sin decir nada en silencio Pero sé quién eres tú Con tus juramentos Tus caricias ¿Acaso concibes lo que puede ser la vida cuando se odia con esta violencia? En esto no hay piedad Ni ayuda Ni alivio Todo lo veo Nada se escapa a mis ojos Gracias a Geltas que calla el style por devolverme las ganas para continuar por ahí haciendo mierda Y ando entre la niebla, aquí huele a hierba Hijo de puta, ¿quieres guerra? ¿Quién te apuestas a que el rat te empiega? A pesar de seguir por la vida, asumiendo vicios, codicio La mejor letra, poeta Y eso soy, hoy voy con arquitecto, construyendo un Empire State A base de rimas, consuelo en el sur de Madrid y protegido por un cinturón de minas Como al dream, dinos, mira las verdinas Más de tu producción es como espina de sardina Que te traga, se te clavan en carcantas y es que canta rima Si tienes los cajones, ganas pa' bordarlo en la tarima Dispongo, men, a ensuciar tu nombre Si tienes quejas, ven y combate común Hombre, tenemos hambre Y rapte, rompe Y eso es los 7, pa' que la corta no se esconde Jamás sin responde a tus ataques Con su motoridad, ferocidad, habilidad, creatividad Haz algo productivo y déjanos en paz Huelvo en paz de culo Tu hit-hop es nulo, te apena Deja de machacar nuestros oídos con semejante jena Y entrena en casa, que es donde debes de quedarte Por pedante, que no hay nadie con dos dedos de enfrente Que te aguante, que culpa tengo yo de ser amante Del rap, defender lo bueno y aplaudir la calidad Criticar lo malo y aplastar medio grita La caca Tu te has vencido todo por la plata Te es basura barata, yo respeto esta cultura Por eso me comporto de una manera sensata Iré con baja, te pongo los huevos pa' el saca La gorda taca, placa, placa Así que tiembla como tiemblo Cuando escucho que el precio de la vivienda está subiendo Y no entiendo, por qué sales corriendo Por qué sigues mintiendo Diciendo que haces underground Y te has estado vendiendo Fingiendo, andas por tu propio barrio Buscando apoyo en bandas Pero ya te están calando Dándote largas, ya solo engatusas A jóvenes faldas Hablas con Sonia en las espaldas Estás cada vez más lástima Y te sorprende, te fascina Que un tío tan ebrio Hago un rap tan obrio También, aquí todos se drogan ¿Dónde está el misterio? Y allá S&P de caca Jamás me verás Hacer el bufón en un escenario Con un antifan y una capa Y colaborar con el gobierno En la identización de la juventud Yo les muestro un mundo real Con su verdadero olor a rata Corrado en las historias de victorias Y fracasos Y retrasos No hay ratas en mi línea Sin violencia Veo cual negra de las noventa La esencia de mi adolescencia Una firme referencia Para todos Aquellos que del buen rap Tienen dependencia Es una creencia Es una ciencia subterránea No tenemos miedo a tus patrañas Porque estamos el mejor grupo de España Ahora tienen paña ¿Quién? ¿Quién se ensaña? Bien ¿Quién lo parte? ¿Quién trae el hardcore más dominante? La gorda ¿Quién? La más grande La salsa quemada Arde por segunda vez El micro está caliente Y es que esto es de ganas Madri Bissur ¿Quién? Sensato Yo llevo la embeste Y dos mi parada Tú agachas la mirada Porque tú No te trago Y Haces bien Soy un malamuten Podría hundir tu sien En menos Lo que canta un gallo de Red Bull Cruzcampo Heineken Violencia en el andén Y este tren no se detiene Tengo vía libre Y es que dos sensis Me temen Mis gemen Cotiza Alto Tú andas buscando pollas Para mamar Aquí tenemos Cuatro Ven Te va a gustar Vame aplastar Enfrentar Destrozarte a ti Que lo das todo Y no das na Que te hace creer Que me puedes ganar Si tan solo eres un yonki Un monkey Un zombie Yo el mejor rimador Del mapamundi Un poeta solitario En una fría noche Lluviosa En que he bichado consigo Alguna rima perezosa Como alguien me Cavara en su propia Fosa Así están las cosas Como follarse Un asqueroso Que nos quede apetezca Pero muchas veces Debes como por el niño Hacerte pereza O por un padre Ser tan pesado Como una losa Y yo es que soy Y en el fondo Un entusiasta El mundo no es tan malo Si elegimos bien la tasca Donde ahogan las penas La vida es un dilema Y gente mala Y gente buena Hables más que me envenenas Lenas A mi alrededor Desprendiendo un fuerte dor Mal olor Y yo soy el depredador Bajar core De este puto planeta De una marioneta Como falsos b-boys Que ocultan su rostro Bajo una careta Tengo tanto que decir Por eso lo de hacer rap Lo de escribir Con escopeta Lo de sentir Todas y cada una De las cosas que digo Somos borrachos Y fumetas Y gente de puta madre Con estilos sin fronteras Traemos algo inolvidable Algo que nos dio la calle Como dientes Hemos venido para quedarnos En vuestra memoria Formamos parte del hip-hop Como de una Feria la noria Sabemos que sufres Claustrofobia Cada vez que estás en una sala Viendo como actúa la gorda Hijos de puta Los pijos me tienen fobia Pero sus novias me follan Mientras critican a sus espaldas Su propia bazofia Yo tranquilo Solo cumplo Con mi obligación Escupirte a la cara También es mi afición Satisfacción por hacer buen rap Mi corazón palpita Al ritmo en este track Adictivo como el crack Y esta droga es buena Despertar el rap No se discute en un chap Sino en la calle En un corro Hostias que más da Y ahorita Buscar maderos Ellos mataron a mi colega Y yo ahora Les quiero matar Obsesionado como Vince El odio Estoy empezando a soñar Con certeros tíos Y no sé que va a pasar Declaro la guerra A todos aquellos que son unas frutas Si quieren joder Y no saben No pueden No valen No tienen Me temen Ni huelen a miedo Se cagan No hacen A bueno Merecen la muerte Se tragan Mi semen Mi rap Fuerte como un toro Os va a dar de cornas Por babas Por retar a estos porretas Que hacen rap En plantaciones locos Escucha esta maqueta Pues coloca loca Tarde de domingo Gracias amigos Por permitirnos Divertirnos De esta manera Y yo tomo coto loco Como Jotel Y me coloco Ante el micrófono Y las fotos A llevarlo un mar de orgasmos Así de serio lo hago Así andamos Con mis hermanos colombianos Si no las gastamos Con rap de luz Nos vamos Marcando puntos Que traigo mas rap Que dos bachatas juntos Because i'm original I don't play 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 I don't play